Bueno, novedades en el juicio contra Elegante. Recordemos que está en juicio por amenazas y privación ilegítima de la libertad. Ayer declaró un atestigo que parece que complicó bastante las cosas y estamos muy próximos a conocer el veredicto, ¿no, Mariano? Sí, exactamente, Mariana. Hay que recordar y es bueno entender que Elegante está siendo juzgado en este juicio por dos hechos distintos. Eso creo que no lo habíamos agregado en un principio. Se han juntado dos causas que él tenía en la misma jurisdicción y se hace un juicio por dos hechos diferentes. Entiendo. Uno es el que conocemos, el de Torres, el que teóricamente priva ilegítimamente de la libertad a estas dos personas. Y el otro es uno que se hizo muy conocido también y de hecho hay un video donde él va a buscar a un vecino al que él acusa de haberle entrado a robar a la casa y lo acusan inclusive de haberle golpeado. En el video se ve que golpea a alguien y de haber tirado un tiro, de haber estado armado en ese momento. Es un video bastante conocido donde él se lo ve cruzar. O sea, creo que tiene un yeso. Ahora por ahí lo podemos ver. Hasta él tiene un yeso y le pega a una persona. ¿Este es el video del que estás hablando? Este es el de Torres. Este es el de Torres, ok. No importa, lo importante es que son dos causas por las cuales se lo juzgan. ¿Es común esto en un... En algunos casos sí, en algunos casos puede suceder de que se juzgue por hechos distintos en el mismo juicio para ahorrar dinero, sobre todo economía procesal, como se llama. Ayer una de las testigos dijo en la causa 2, en la causa donde él va a amenazar a esta persona que supuestamente lo había amenazado, que la habían obligado a declarar en contra de elegante cuando era una menor de edad. Ah. Que alguien la había obligado a declarar. ¿Y qué había declarado en aquel momento? Que había visto elegante con un arma. Porque ahí está la gran diferencia que tiene este juicio. ¿Y ahora negó eso? Ahora dice, a mí me obligaron a declarar. Entonces lo beneficia. Lo beneficia. Lo beneficia elegante. Por lo tanto, pero se generó, por supuesto, un escándalo. Este es el video. Sobre todo porque entonces empezamos a ahogar de los testimonios de los otros testigos. Claro, claro. Este es el video de los... Ah, entiendo. El segundo, de hecho. ¿Ves? Lo que se escucha como una especie de un supuesto disparo que nunca quedó claro si fue de él o no. Bueno, eso se está dirimiendo ahora en el juicio. Pero, pero, empieza a tener estas cosas extrañas el juicio. Estas cosas raras. Testigos que se desdicen. Abogados que renuncian. Claro, recordemos que Storto renunció una semana antes de que arranque el juicio, ¿no? Y que el otro imputado en la causa de la privación ilegítima de la libertad también le renunció la abogada. Sí, al otro día, ¿no? Que el tipo declaró y después le renuncia a la abogada. Empieza a tornarse un poco... Bueno, la causa ya es turbia desde el principio, pero empieza a convertirse en más turbia todavía. ¿Qué va a pasar el lunes? Bueno, testigos de la defensa. Es decir, la defensa va a presentar a sus testigos y va a decir, bueno, estas son las personas que dicen, en el caso de la privación ilegítima de la libertad, que no tenía armas, que no los secuestró. Exactamente. Y en el otro caso va a decir, nunca tenía un arma a la hora de ir a amenazar, no tuvo la intención de ir a lastimarlo, sino que quería una explicación porque el vecino ese estaba acusado de entrar a la casa de elegante para robar. Eso va a pasar el lunes. ¿Hasta ahora cómo viene la cosa? ¿Vos sentís que viene favorecido o no? Bueno, la defensa de elegante tomó una resolución o tomó una decisión controvertida, y acá me puede ayudar Mariano, lo hizo declarar en la primera audiencia. Sí, a mí también me llamó la atención. Por lo general, se declara... Claro, para que pueda defenderse de todo lo que dicen. Por eso, esto fue criticado por el abogado estorto. También hay que decir que quienes defienden a elegante, ¿quién el defiende a elegante? Se llama Luciano Locatelli, es un abogado con muchísima experiencia en San Isidro, y está acompañado por este exfiscal que yo te decía, Claudio Escapolán, que más allá de que fue destituido, yo hablé con varias fuentes que lo conocen, y me decían técnicamente es muy bueno. Por lo tanto, la defensa de elegante es buena y tiene sus estrategias. Criticada por estorto, pero cada abogado tiene su estrategia. Bueno, hablando del doctor Luciano Locatelli, el abogado de elegante lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a usted por comunicarse. ¿Qué nos puede contar, doctor, acerca de cómo vienen las audiencias? ¿Se sienten esperanzados? ¿Sienten que está la causa avanzando como esperaban? Mire, mucho de la causa no puedo hablar, no soy muy afecto a hablar de las declaraciones testimoniales y todo lo demás, como ustedes venían comentando, porque bueno, todavía faltan declarar testigos, son 12 testigos que faltan declarar. No me gustaría que escuchen esta conversación. Entiendo. Por lo tanto, mis apreciaciones sobre cómo va avanzando la causa me las reservo para cuando termine la mina. Le cambio la pregunta, entonces. ¿Algo lo sorprendió? ¿Algo fue inesperado? ¿Algo hizo que tuvieran que cambiar el rumbo, quizás, de la estrategia? No, para nada, para nada, para nada. Ahí he escuchado a algunos colegas que decían que es un error de estrategia hacer declarar a Legante primeramente, pero yo la verdad que discrepo absolutamente con ese criterio. ¿Por qué decidieron que declare primero? Porque Legante se siente inocente, dice que es inocente y quería gritar su inocencia. Está bien, es entendible. Y no tiene nada que esconder. Por lo tanto, lo hicimos declarar primeramente. Ahí está bien, son estrategias, por supuesto. Ahora le quería preguntar, doctor, más allá de que usted no quiera hablar de las declaraciones, pero ya se hicieron públicas, hay al menos dos personas, según... Es algo que nos sorprende, porque habíamos hecho un pacto tanto con la Fiscalía, el Partido Olvado de Ficado y nosotros mismos de que no se hablara de lo que transcurre en la audiencia. Sí, pero en un caso así es complicado que no trascenda. Pero bueno, en definitiva trascendió y tengo entendido que hay dos personas, de hecho lo contamos acá, que dicen haber visto a Legante disparar en la General Paz con una mecánica de disparo rara que él se tira conduciendo y dispara sobre el asiento del acompañante y dispara sacando el arma por justamente la ventanilla del acompañante. ¿Qué puede decir sobre eso? No sobre lo que dijeron los testigos, pero sobre esa mecánica de disparo y sobre esa posibilidad de disparo. Y me parece que los testigos no dicen la verdad. Porque claramente es imposible que haya efectuado su disparo, como dicen los testigos. Nadie le tira a 10 metros de la cara. Es un poco medio raro, a 10 centímetros, 20 centímetros de la cara. Prefiero, le insisto, prefiero no hacer comentarios respecto a eso. Pero para mí no han dicho la verdad. Doctor, ¿cómo le va? ¿Hubo impericia hasta acá en la defensa de Legante de no arreglar esto con lo que prevé el Código Penal para esto en el 59 con el tema del arreglo económico? ¿Hubo impericia en llevar esto hasta acá? Claro, tiene que referencia a artículo 59, inciso sexto. En realidad no me gusta hablar de mis colegas, a pesar de que hay algunos colegas que hablan de mí, yo prefiero no omitir opinión. Es una cuestión de ética profesional. ¿Fue difícil sumarse a esta causa? Digo, ya estaba el otro abogado, el doctor Estorto, hace tiempo, y inclusive a él le sorprendió que usted se sumara, no haberlo sabido. ¿Por qué siente que fue convocado en esta instancia? Y a eso habría que preguntárselo más a Valenzuela, no a mí. Pero yo voy a decir algo que dije ayer. Valenzuela estaba gozando de la libertad a través de una presentación que había hecho el doctor Estorto. Esa presentación fue revocada por la Cámara de Apelaciones de Mercedes y él interpuso un recurso de casación. Ese recurso de casación, el 4 de octubre, el 4 de octubre, si pocos días antes del inicio de la causa penal, del debate, bueno, el 4 de octubre ese recurso fue rechazado. Y el colega renunció ese mismo día. Ese mismo día presentó la renuncia a la defensa. O sea, nadie lo sacó, él renunció. No, 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 sí, él dijo que había renunciado porque le incomodó no saber de la incorporación de otro letrado. Yo creo que le incomodó otra cosa, pero no importa. Yo lo que digo es, nosotros teníamos muy poco tiempo el letrado de uno de los particulares damnificados, había salido el fin de semana a hablar que lo iban a detener a mi defendido, cosa que no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Por dos motivos. En primer lugar, porque nosotros hicimos reserva de casación al día siguiente, el 5 de octubre, y el lunes, el lunes interpusimos un recurso de inaplicabilidad de ley, recurso extraordinario ante la Corte de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual, de acuerdo al Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, los recursos tienen efectos suspensivos. Además de esto, Valenzuela se presentó, concurrió, o sea, peligro de fuga no había. Esos son los dos motivos fundamentales. La decisión no estaba firme y eso lo hicimos nosotros. Sí, Mariano. No, ahí el abogado Sigal lo quiere a Elegante preso porque teme que se fuge. ¿Por qué? ¿Usted cree que están ensañados con Elegante, doctor? Mire, Sigal, nosotros tenemos buen trato profesional. Le puedo decir que las audiencias hasta ahora transcurrieron con mucha tranquilidad, con mucha caballerosidad, si quieres llamarlo, por parte de todos. Por supuesto que hay chiporroteos, hay oposiciones, como es típico del fragor de una audiencia de debate. Pero están ensañados con Elegante. ¿Usted cree que la justicia está ensañada con Elegante? La justicia seguro que no. Pero si Elegante no fuera Elegante, si fuera un juicio contra una persona, ¿estaríamos parados igual? Claro, esa es la pregunta. Yo creo que sí porque creo en la justicia. Hace 41 años que soy abogado, puede haber mejores jueces, peores jueces, momentos más lúcidos, la justicia menos lúcida. Cuando usted todavía no lo representaba a Elegante, estuvo preso Elegante, ¿no? Digo, por esta misma causa, ¿usted cree que otra persona hubiera estado presa en situación preventiva, digamos, como lo estuvo él? Mire, ¿sabe por qué está presa, preso, o estuvo preso? Porque la anterior defensa, muy anterior a Estorto, el primer defensor, no apeló el auto de prisión preventiva. Ah...